No sé, niño hermoso Que no sé qué tengo desde que te vi Tus tiernas mejillas de nieve y carmín Tus labios hermosos cual rosas de abril Tu aspecto al agüeño y el dulce reír Tan profundamente se han grabado en mí Tu aspecto al agüeño y el dulce reír Tan profundamente se han grabado en mí Si acaso algún día me atrevo a salir Al prado florido por ver divertir Doquiera que mire, te miro yo allí Entonces de nuevo comienzo a decir Doquiera que mire, te miro yo allí Entonces de nuevo comienzo a decir No sé, niño hermoso Que he visto yo en ti Que no sé qué tengo desde que te vi No sé, niño hermoso Que he visto yo en ti Que no sé qué tengo desde que te vi Tus tiernas mejillas de nieve y carmín Tus labios hermosos cual rosas de abril Tu aspecto al agüeño y el dulce reír Tan profundamente se han grabado en mí Tan profundamente se han grabado en mí Si acaso algún día me atrevo a salir Al prado florido por ver divertir Doquiera que mire, te miro yo allí Entonces de nuevo comienzo a decir Doquiera que mire, te miro yo allí Entonces de nuevo comienzo a decir